Los caminos del futuro, los senderos del ayer alimentan nuestros pasos y confunden a la vez las distancias se agigantan y los tictaneos del reloj no paran y ya ves, me dan ganas de seguir hacia adelante recordando lo vivido y lo sentido con más fuerza, cada vez que viene Vas estresado, con tanto meneo, pastoreado entre tanto trapicheo Vas al galope y las horas se te escapan, la prisa va acelerando el paso que tú marcas a vitamina, a vitamina, a�� Flow al ritmo de camarero a tope al ritmo de camarero de camarero te vas moviendo al ritmo del camarero al ritmo de camarero No te la respiro, este ritmo Para que vaya corriendo, siempre tan deprisa No puedes pararte, observar una sonrisa Y vas tu embalado, se te come el tiempo No te la respiro, ni aliento Camina, camina A ritmo de camarero A tope A ritmo de camarero De camarero, te vas moviendo al ritmo De camarero, a ritmo de camarero No te la respiro, este ritmo A ritmo de camarero, el camarero Te vas moviendo al ritmo De camarero, a ritmo de camarero No te la respiro, este ritmo A quien se muere de hambre, mientras sobra en el altar Y a quien se va sin un beso, cada viernes en el bar Perdiendo todas las letras, no hay quien las vaya a juntar Esperando un nuevo día Y si no es tarde, tarde, nada Por callar 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 Hoy no se bebe en las calles, te denuncian por fumar Nadie escucha, no hay palabras, dime quién te va a encontrar A quien se muere en silencio reprimido, te reprimirá Se nos come el protocolo, siempre no hay que vivirá Por callar, por callar, por callar Por callar, por callar Se hace más suave el mundo en tus manos Tus dedos son su alivio, tú lo haces florecer Si tu estrella está despierta, la galaxia se perfuma y todo duele bien Y ese mirar que se va de fiesta, todo ilumina, todo lo llena Y si hay alguna sombra, la hace desaparecer Y que sería el mundo sin tu pasión, sin tu joya incalculable Sin el enigma de tu sangre inagotable Que habría sin tu energía, sin poesía, si no existiera tu calor Si se durmiera tu estrella, si no estuviera Se hace más dulce el mundo en tus labios Sonrisa limpia que guarda toda una verdad El horizonte trae tu eco, que llega de frente y todo Todo suena bien Y ese mirar que se va de fiesta, todo ilumina, todo lo llena Y si hay alguna sombra, la hace desaparecer Y que sería el mundo sin tu pasión, sin tu joya incalculable Sin el enigma de tu sangre inagotable Que habría sin tu energía, sin poesía, si no existiera tu calor Si se durmiera tu estrella Y ese mirar que se va de fiesta, todo ilumina, todo lo llena Y si hay alguna sombra, la hace desaparecer Que sería el mundo sin tu pasión, sin tu joya incalculable Sin el enigma de tu sangre inagotable Que habría sin tu energía, sin poesía, si no existiera tu calor Si se durmiera tu estrella, si no estuviera Que sería el mundo sin tu pasión, sin tu pasión, sin tu joya incalculable Sin el enigma de tu sangre inagotable Sin el enigma de tu sangre inagotable Somos un dúo infeliz Navegando por los bares, no queda más que aprender Trago a trago, calla calle, cuando se asome el dolor No le hagas mi amor, no le hagas ni puto caso Toca otra vez la canción Mientras yo te lleno el vaso Beber, beber y beber Dejar la botella vacía Pues hoy necesito beber Y brindar por las cosas querida Que si no te vuelvo a ver Que se quede en este día Brindemos de nuevo otra vez Que la vida son dos días ¡Hasta el reino! Si nos hemos quedado solos en la barra Pide dos copas más Y no me desas la barra ¡Hasta el reino! ¡Hasta el reino! ¡Hasta el reino!